Me orgulloso ver realmente este lanzamiento donde vemos productores, expositores, con una amplia expectativa tremenda. Realmente creo que ya desde ahorita, desde este lanzamiento, se está marcando un nuevo inicio de esta industria que aglutina cuatro ferias juntas, cuatro sectores de emprendedores grandes. Ahora, decirles que durante 31 años, esta muestra ha sido el centro del sector pecuario de Bolivia, brindando siempre una perspectiva amplia de la situación de la industria pecuaria a nivel nacional y regional. Nos alistamos a esta versión número 32 para que muchos negocios se concreten, se afiancen muchas alianzas en pro del desarrollo de las actividades económicas más importantes de la ganadería. Agropecruz viene acompañada de otras tres ferias que nos mostrarán variedades y distintos temas relacionados a la naturaleza y a los animales. Ya lo mencionaron, cada uno de los que me antecedieron, Escofores, la Feria Integral del Borde, que destacará lo mejor de la industria del país. Escolecha, que por primera vez el sector lechero boliviano tendrá la oportunidad de aglutinar en un solo evento a todos los eslabones de la cadena productiva, mostrando ese dinamismo o avance de la ganadería lechera nacional, promoviendo el intercambio de conocimientos, tecnologías, consolidando negocios y también donde participarán el sector primario, industrial y de servicios vinculados al centro lechero. Por primera vez, ya lo mencionó el presidente de FEDEMPRE, se realizará un encuentro nacional lechero, donde vamos a tener la participación de FEPAL. FEPAL es la Federación Panamericana de Lechería, que ya tiene 32 años. Vamos a tener presente aquí a dos grandes personalidades que nos van a dar el marco del sector de acto de acto mundial mundial. Escofet, una exposición que ofertará todo lo relacionado a este futuro, que está en crecimiento exponencial, las mosquetas, las mascotas, los grandes aliados de todas las familias, de todos los mundiales. Cada una de estas muestras se presentarán a lo largo de esta feria, que comienza en el 19 de abril y finaliza el 23 de abril. También tendremos ese simposio latinoamericano de productividad y canado de corte, el concurso de la raza lechera en GYIR y GYIR Holanda. También capacitaciones técnicas, nuevas genéticas y esperando, como siempre, el desfile de los grandes campeones, el shopping lechero y el festival de la marcota. Este seminario de peluquería y estética canina y diferentes otras actividades que las vamos a poder ver en esos cinco días de actividad. Nos satisface como ex-concluso impulsar este escenario que aporta experiencia y tecnología a la ganadería. Una gran ocupación económica que es el sustento y el patrimonio de todas las familias que usen. La cifra muestra que Santa Cruz lidera ampliamente el sector ganadero del país, con una participación del 48% de la producción movida y con un 44% de todo el acto ganadero. Cifras que son divulgadas por Fegasacruz. Muchas gracias. Muchas gracias.